Buenos días, aquí detrás está el pueblo de Loarre o la villa de Loarre aquí el camino que vamos a seguir para ir hacia la Peña del Sol, pasando por Sarsamar Cuello, dejando a la izquierda el Mirador de los Buitres y hasta el Collado de San Román, así que vamos a ver que ahí hay una buena subida, a ver qué tal está, si se puede subir andando, bueno si se puede subir en bici o hay que subirla andando, así que venga vamos a verla, a ver qué tal está, venga ya estamos en Sarsamar Cuello, cruzando la plaza del Pol, venga aquí ya cogemos la pista y no tiene pérdida, sin dejar la pista, directos al Castillo de Mar Cuello, todo el rato para arriba bueno mirar ahí delante, está el Castillo de Sarsamar Cuello, y un poco más a la derecha, justo enfrente nuestro, la Ermita de San Miguel bueno pues ahí delante está el Castillo y aquí la Ermita, aquí bueno pues ahí, vamos a ver qué como los hören co entonces por bon ermita de san miguel bueno pues ahí tenéis la pista por donde he subido aquí está el castillo de marcuello aquí la ermita de san miguel aquí está el desvío a la izquierda mirador de los buitres lo pone aquí y a la derecha hacia el collado de san román para abajo hola bueno mirad allí que vistas los mallos de reglos bueno no se ven muy bien se ve una pequeña parte y aquí hay una senda que nos llevaría hasta reglos por aquí ahí arriba estaría el mirador de los buitres y aquí por este camino por esta pista es por donde tenemos que seguir hasta el collado venga ya estamos en el collado de san román aquí lo pone collado de san román o santo román vamos prepir aquí pone el hogar de 11 kilómetros 11,4 metros desde el hogar según pone aquí y llevo 11,5 metros o sea que he clavado y hasta aquí 356 metros de nivel positivo bueno eso no es nada de momento venga vamos venga aquí voy a seguir recto bueno pues como veis por aquí se va un poco encajonado bueno ya veis que este camino pista o lo que sea muy transitado no está más que nada por los hierbajos que hay por el suelo y las zarzas que ya se meten hacia el camino bueno pues aquí sin parar de subir y bueno ya os digo que aquí va a haber una buena subida porque hay que subir allá arriba o sea que de distancia no quedará mucho pero de subida un poquito sí bueno venga vamos que no será para tanto digo yo bueno por lo menos algún trámico de sombra que hoy es un día de calor bueno yo no sé si se apreciará mucho con la cámara o no pero aquí hay una subida de narices mejor por el medio que por los lados está lleno de piedras sueltas bueno bueno al suelo empezamos pronto a ver si mejora un poquito más adelante bueno pues después de pasar unos 200 metros de una subida muy pronunciada y con muchas piedras sueltas esos 200 metros los he hecho a pata y aquí ya pues bueno esto ya es otra cosa vamos a seguir venga aquí subida para arriba mira esto de aquí de la derecha un puesto de caza para cazar aquí cazarán jabalís y no sé si habrá corzos o alguna cosa pero bueno jabalís seguro bueno mirad aquí ya se ve un poquito más hacia dónde vamos a ir tenemos que subir por ahí arriba y el camino se ve por aquí por la ladera de este pequeño monte de momento la pista está bien aquí ahora mismo está pegando el sol bastante fuerte pero bueno mientras haya agua que es la que llevo yo porque por aquí agua no hay en ningún sitio aquí venir con agua y con el móvil cargado porque desde el collado de San Román por aquí no me he cruzado con nadie bueno mirad aquí que vistas aquí que casi no se ven están los mayos de reglos y al fondo los mayos de agüero que un poquito a la izquierda de los mayos últimos que se ven está el pueblo ahí se ve y por aquí está la pista por donde he subido hasta ahora al fondo los pirineos venga hay que seguir por aquí llevamos una buena subida hasta ahora venga por aquí parece que bajaste un poco pero no hay que seguir subiendo venga estos pequeños tramos de sombra se agradecen eh bueno pues una vez aquí en este punto hemos venido por este camino y llegamos a un cruce a la izquierda un camino que va por ahí arriba y a la derecha que también va hacia arriba vamos a coger el de la derecha para ir a la Peña del Sol así que vamos bueno hay que meterse por aquí que está muy la verdad que está muy escondido esta pequeña senda está muy escondida y y ¡Suscríbete! ¡Al suelo! Bueno, pues aquí veis que entre estrecho que es esto, y empinadillo que está... Bueno, pero es poco trozo, ya lo vereis. Bueno, mirad, por aquí la senda casi desaparece. Pero bueno, se puede seguir bien. Bueno, pues ya estamos en la Peña del Sol. Bueno, pues el último tramo, un poco más complicado, es una senda muy estrecha, casi se pierde en algunos sitios, y lo difícil es encontrarla. Así que bueno, yo intentaré dejar el enlace en Wikiloc y en Strava, por si lo queréis seguir un día, y así no os costará tanto trabajo. Bueno, por aquí mirad que vistas. Ahí está el mirador de los buitres, mayo de agüero. Y por aquí, ahí está hierve. Aquí un buitre. Está esperando a ver si me caigo por aquí. Pantano de las Navas. Ahí al fondo el Pantano de la Sotonera. Aquí está Linas de Marcuello. Salsa Marcuello. Y al fondo, Loarre. Y aquí. Justamente aquí enfrente. Yo sé que es el Castillo de Loarre porque lo conozco, pero se ve muy poquito. Se ve lo que es la parte de piedra, ¿no? Ahí arriba se ven las antenas de la telefónica. Bueno, pues merece la pena venir aquí solo por las vistas, ¿eh? Y ahí al fondo, el Moncayo. Se ve una ligera sombra. Yo desde aquí lo veo bien. No sé con la cámara si se verá. Pues mirad la olla de Huesca. Bueno, aquí. No os asomeis mucho, ¿eh? Si siguierais la pista esta que está aquí. Esta pista que va hacia arriba de la montañita esa. Podríais seguir y bajar por una zona que se podría decir que es como un cortafuegos. Bueno, no sé. La verdad que está muy escarpado hacia abajo. Y hay que andar bastante. Un trocito bajo. Y se podría hacer circular la ruta, ¿no? Porque por ahí se podría salir hacia Santa Marina. Pero bueno, yo voy a volver por donde he venido. A ver qué tal está la subida que he hecho. Pues a ver qué tal está de bajada. Que seguro que... Más entretenida. O por lo menos más cómoda. Es solo. No. 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 Bueno, la verdad que este sendero de bajadas es chulo, ¿eh? Bueno, pues ya estamos un poco en lo que es el camino que está ya más marcado, este ya no tiene pérdida. Venga, ahora aquí a la izquierda para volver por donde hemos venido. Mirar, hay una cosa, hay una cosa que desde que he visto ese camino de ahí, me voy a quedar con las ganas de subir, voy a subir, voy a subir hasta arriba, porque uno que ya está aquí y no viene todos los días, lo propio es subir, ya que estamos, ¿no? Venga, vamos. 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 Vaya subida hay aquí Esta sí que es buena Andar otra vez Bueno después de este pedazo de repecho, aquí uno ya se puede montar Lo he subido andando eh Bueno supongo que tengo que estar ya casi arriba eh No puede faltar mucho Hay una buena subida también eh Venga Otro repecho Este es bueno también eh Este es bueno bueno Venga Venga dominguero Venga que ya estamos arriba Ahora sí Ya estamos en la parte más alta Esta montaña Claro que sí Había que subir ¿no? Bueno mirad Que bonito eh Que bonito Que pasada Por aquí Se podría seguir hasta Santa Marina Venga ahora la mayor parte del recorrido va a ser de bajada Venga 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 Bueno ya estamos en el camino de vuelta ¡Ah! ¡Ah! Mirad, por ahí, con lo que cuesta subir y lo rápido que se baja. Bueno, mirad, allá al fondo, que bien se ve la Peña Oroel, y al fondo los Pirineos. Venga, en vez de volver por Sarsamar Cuello, voy a volver por el Cajicar. Es una pista muy agradecida ahora en esta época del año, con sombra, y a mi la verdad es que me gusta mucho esa pista. Venga, esto antes lo he hecho andando, la subida esta. Parece que no, pero complicada de subir. Aparte de que esta en Pina Z, hay muchas piedras sueltas. ¡Ah! Tartas. 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 Bueno, pues aquí dejamos detrás el Collado de Santo Román, dirección al Castillo de Marcuello. Bueno, mirad, estas zapatillas, yo como ya sabía que había que andar, me he puesto este modelo de zapatillas Look, que son el modelo Ainsa. Y como veis, como sabía que había que andar un poco, pues mirad, mirad que suela tienen. Aunque sea una suela rígida, la verdad que permite andar sin resbalarte. Así que no está mal, para estas rutas que hay que andar. Bueno, pues hemos dejado a la derecha la pista que iría hacia Sarsa. Y he cogido la pista del Cajicar. Esta pista nos lleva a la carretera que sube hacia el Castillo, desde Logarrey. Gracias. Venga, terminando ya la pista del Cajicar, ahí el Castillo de Logarrey. Ya se ve mucho mejor. Venga, ya estamos en la carretera. Aquí a la izquierda el Castillo, y a la derecha, hacia Logarrey. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, ya estáis inimmhingái... bueno pues fin de la ruta de hoy ya en lo arre desde donde he empezado y nada deciros que la ruta es asequible para todos los niveles la pista no revierte mucha dificultad si es verdad que hay que desmontarse en algunos tramos que ya lo habéis visto y nada dejaré el enlace en wikilok y en Strava en la descripción del vídeo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo os suscribís al canal le dais a me gusta y hasta la próxima adiós